Hola a todos, ¿qué tal? Me voy a animar con un segundo vídeo Hice uno similar hace tiempo Que era de la RC30 réplica Bueno, de las RC30 réplica Que no vamos a hacer ningún proyecto más No vamos a cometerlos Y esto, bueno, es debido a varios motivos Desde los plazos, calidad del propio kit Hasta el recambio RC30 original Que escasea o es carísimo Entonces ya los presupuestos, pues Se iban de madre Porque la verdad que Entendemos que son motos de capricho Pero velocímetros 400€ Retrovisores 400€ El trabajo de pintura Pues el carrocero en cuestión Nos hacía precio bastante competitivo Que por cierto lo ofrecíamos a coste Con motivo de ayudar, no le cargábamos nada Pero al final es que Pieza, pieza, pieza Se disparaba Horas son unas cuantas Son horas por customización Hablo de reformas Y horas por restauración Hay dos partes Entonces una customización Pueden ser 60 horas Pero es que perfectamente Pueden ir otras 60 para restauración Siempre me gusta incidir en esto Porque la gente da por hecho Que la customización Pues sí que tiene horas de trabajo Pero la restauración Piensa que se pinta con spray por encima Y queda ya todo bien Pero no, para la restauración Hay que desmontar la gota al completo Tratar las piezas por separado Y aplicar el producto O tratamiento correspondiente Es decir Hay otras tantas horas Tema aparte Quería explicar la situación actual del taller Entonces, vale Estamos en verano Nuestro trabajo Nuestra carga de trabajo Es bastante lineal Durante todo el año Es decir, no tenemos picos Tenemos proyectos en marcha Ahora tendremos unos 15 proyectos De customización Completas entre comillas Una customización completa Entre comillas Ronda las 45 horas de trabajo Y 1400 euros en componentes Para que sepáis más o menos Las cifras en las que nos movemos Esta es información que compartimos De forma pública Que está tanto en el blog Como en la página web Entonces Con lo que quiero Con lo que quiero decir con esto Estamos en verano Tenemos Como veis 15 motos en proceso Pero hay un problema Verano La gente quiere motos Verano La gente coge vacaciones Entonces, guay Nosotros estamos Bueno, guay Entre comillas No guay Nosotros estamos trabajando De forma constante Cogeremos vacaciones Más bien En un verano tardío Con motivo de dar salida A las motos Nos vamos a organizar De esta manera Y lo que quiero decir Es que Para explicar a los clientes Futuros clientes O mismamente A vosotros A toda la gente A los seguidores Etcétera Amistades Como nos encontramos Entonces Si que hay un poco de estrés Porque nos gusta cumplir Con los plazos De hecho Siempre somos súper transparentes Toda información que tengamos Del ingeniero La pasamos al momento Problemas que hay en el taller Lo explicamos Grabamos vídeos Enviamos Detalle a tope Lo último que queremos Es líos Entonces Queremos destacar Como un taller legal Y a lo que voy En la página web Decimos En presupuestos Plazos de una customización Promedio Es decir Pues Nos llega una BMW VK100 ¿Qué se tarda en customizar Una moto de estas? Es una pregunta Pues obvia De un cliente Precio y plazo ¿No? Que suele preguntar Nosotros decimos Vale Customizaciones Entre dos y tres meses Un mes Un mes y medio Para homologación Sumamos Tres meses De customización Más un mes de homologación Cuatro meses en total ¿Verdad? Matemática pura y fácil Vale ¿Qué pasa? Si a estos dos Tres meses Hay que añadir Restauración Esto es un plus Si a estos dos Tres meses Hay escasez En un recambio Lo mismo Se añade Otro tanto Por el plazo Si a estos tres meses O dos Tres meses Quiero decir Estamos en conversación Con el cliente Y hay cambios de idea Cambios de parecer Cambio de criterio Pues en vez de esto Así y así Porque una moto Lo mismo el cliente Tiene una idea Pero a medida que vamos Avanzando en el proyecto Él puede cambiar de idea Nosotros podemos hacer Sugerencias Es decir Una moto a medida Como lo explico Se puede tener Un objetivo claro Pero lo habitual Es que a medida Que vaya evolucionando El proyecto Que el cliente Vaya viendo Y tomando nuevas decisiones Es decir Lo que puede tener Buena presencia O buena imagen En la cabeza Luego en realidad Dices Joder Pues está haciendo Una moto un poco rara Casi que mejor Pongo este recambio O casi que mejor El tapizado en vez de rojo Lo pongo negro Porque en rojo No pega nada O yo que sé Me estoy poniendo ejemplos varios Entonces Estos dos o tres meses Imaginaos Tres meses por customización Hay problemas de stock Cuatro Hay problemas Hay cambios de parecer Cinco Vale Estamos en cinco meses Que alguno dice Joder pero en logistics dos No decimos dos o tres Vale Pues de dos o tres Estamos en cinco meses Hablan cifras así Redundas y demás Entonces ¿Qué pasa de más? Laboratorio Homologación Es muy guay No, no muy guay Entonces ¿Qué quiero decir? Decíamos un mes Y ahora Pues sinceramente Es más Porque son más bien Dos o tres Entonces Estamos en cinco meses Posibles anteriores Más Dos o tres meses Por homologación Es decir Ocho Ocho meses Pues es un proceso Bastante largo Se hace pesado Más aún Cuando la homologación Es un trámite Supuestamente Sencillo Porque hacemos motos Normales Estudiadas No hacemos cosas locas Hacemos motos homologables Sabemos hacerlas Y que en papeleo Se tarde dos o tres meses Sinceramente A uno le mata Cuando la moto Ya se ve terminada El cliente ve su moto terminada Y dice No entiendo Que estando la moto así No me la pueda llevar ¿Por qué no me la homologan? Y nosotros Bueno Ya estamos curtidos Intentamos siempre Volcar la información Clara y sincera Al cliente Y decimos Mira El laboratorio Es una entidad Que Por decirlo de alguna manera Es funcionalidad Y funciona De tal manera No se le puede meter prisa Nosotros no contactamos Con el laboratorio Con el laboratorio Con el laboratorio Contacta El ingeniero O ingeniería de confianza Con la que trabajamos En nuestro caso Pues tenemos un ingeniero Que trabaja muy bien Y laboratorio Pues hay Tres Cuatro O cinco Especializados en motos En España Cada uno Tiene su criterio Y nosotros Por nuestra forma De proceder Trabajar motos Que hacemos Tenemos uno Asignado Por parte del ingeniero Que efectivamente Por los campos Que cumple Pues sería el más indicado El más apropiado Entonces Este laboratorio En vez de un mes Está tardando Dos Tres Muy bien Laboratorio Nos expide Finalmente El visto bueno Suele ser así Es decir Hacemos motos Como digo Con criterio Sabemos hacerlas Hacen un estudio Y nos dicen Vale Habéis hecho una moto Homologable Con el informe Con el proyecto El ingeniero Que son Ciencias Y pico Hojas De estudio Muchas son De copia y pega Y datos Genéricos Pero hay otras De cálculos Y demás Entonces El paso final Es acudir A la ITV Pues bien Estamos en verano ¿Qué pasa en verano? ITV saturadas Ingeniero Y la ITV Saturado De hecho Tengo el último mail De hace Apenas una semana Y que se coge Vacaciones Pues vale Se las coge El día Me invento 10 de agosto Y vuelve El 1 de septiembre Otros 20 días Un mes Vale Pues estamos en 5 meses De customización Más Restauración Más Cambios de parecer Más Trabajo ingeniero Con laboratorio Más ITV Entonces La moto pasa de Los supuestos 2, 3 Más 1 Decimos 4 Por redondearlo A 8 meses ¿Y qué pasa con los clientes? No hay manera Bueno Con los clientes No voy a generalizar Porque algunos lo entienden Otros menos Otros nada Y no hay manera Porque lleva el doble del tiempo Y yo pues Les digo Tronquete Bueno De forma maja Ya lo siento Pero esto Ten en cuenta Que ha sido así Explico esto mismo Que estoy haciendo en el vídeo Pero que estoy haciendo en el vídeo Lo que quiero hacer ahora Es que todo el mundo entienda Cómo funcionamos Y que intentamos hacerlo De la mejor manera Otra cosa No voy a decir Que lo hagamos perfecto En el taller Por supuesto Puede haber cagadas propias Que nos hayamos organizado mal Todo puede darse Aquí no es balones fuera Es decir Todo el mundo tiene responsabilidades Y nosotros Por un mal trabajo Que igual tenemos que repetirlo Pues también tenemos fallos Es decir No son fallos de meses Ni mucho menos Ya que si hacemos un mal trabajo De soporte o matrícula En cuestión de horas Ya está resuelto Esto hemos hecho Le pasamos al cliente No recuerda Que aquí no quería Que te dije estos soportes Bajo el manillar Ostras es verdad Entonces es mejor Tenerlo todo apuntado Que de hecho A los clientes Pidemos confirmaciones Por whatsapp O por mail Para tener los datos Escritos Nada de teléfono De esto así está sao Cuando se quiere Alguna información Cuando se quiere Trabajar de alguna manera Mejor que quede Todo por escrito Para que no dé lugar a error Consejo propio Y bastante lógico Entonces con todo esto Pues explicar mi agobio Nos encontramos en verano Con proyectos Que se están extendiendo En el tiempo Que los clientes Quieren, desean Disfrutar de sus motos Pero igualmente yo O el equipo en general Mejor dicho Queremos liberar espacio Entregar motos Y en definitiva Cobrar Porque por ahora Lo que estamos haciendo Es casi casi financiar Se cobra un 50% Del proyecto de customización Inicial Sin contemplar la homologación Imaginaos Un presupuesto De los 1.400 Más 50 horas O 45 O 50 horas Suele rondar Los 3.700 Masiva Esto quedaría En 4.400 Más o menos Entre 2 2.200 Vale Con 2.200 Estamos trabajando Los 6 7 Hasta 8 meses Con el cliente Sin problema Es decir Vamos haciendo Pero claro Tardamos Otro tanto Es decir Desde el inicio Hasta el final Estamos financiando Directamente La operación Es decir El recambio Son 4.400 Cobramos 2.200 En orife Esa es la diferencia Por la manobra Es que directamente Casi ni la estamos cobrando Porque estamos asumiendo Gastos de homologación Adelantamos todo el producto Un montón de horas intervenidas El cliente Mientras está quemado Entonces Es una situación Un poco agobiante Bueno Llegamos a los 10 minutos de vídeo Poco más que explicar Solo pedimos Entendimiento De la situación Una moto a medida No se hace De la noche a la mañana Hay más horas De las que se piensan Hay que tener paciencia Respeto Y Lo que sí puedo decir Es que Una vez sale la moto Customizada Sale con muy buena calidad Y los clientes Sí que la disfrutan Entiendo totalmente Que la gente se queme Porque son plazos largos Más aún El trámite final Ya me explico De laboratorio Papel y demás Que es horriblemente desesperante Y por nuestra parte Queda pues eso Disculparnos Entendimiento Y buenas palabras Venga un abrazo a todos Chao